aquí tenemos una maleta de viaje pero como van a ver dentro de poco no se trata de cualquier maleta ni de un contenido ahora vamos a proceder a abrirla y realme wow esto pinta bien realme y más realme vamos a ver qué hay por aquí en este bolsillo y lo que aquí es increíble el realme gt master edition 5g es el mismísimo smartphone de la marca que tiene un snapdragon 778 g de gaming tasa de refrescos de 120 hertz en una pantalla super amoled el cargador ultra rápido de 65 watts super charge super dark charge y además piense que tiene una forma muy delgada y ligera bueno dentro de poco lo vamos a estar probando para contarles un poco más ente etcétera bueno y aquí está precisamente la caja del realme gt master edition como pueden ver está bastante bien empacado toca desempacarlo con las dos manos y acá podemos ver el saludo que se le da a todos los usuarios de la nueva familia aquí está la guía rápida como podemos ver está en varios idiomas y es relativamente extensa vamos a ver qué más hay en la caja lastimosamente como se van a dar cuenta pues es un falso unboxing porque ya el teléfono está ahí afuera pero vamos a seguir viendo qué otras cosas se incluyen en esta caja de un smartphone tan particular como pueden ver acá hay un acabado diferente al que estábamos viendo que es ese cuero sintético que parece una maleta en este caso este acabado es un poco más normalito como lo pueden ver la pantalla se trata de una super amoled con el punch hole que se ve ahí muy modesto y tiene una tasa de refresco de 120 hertz digna de los más gamers los ángulos de visión son buenos y aquí el set de cámaras que se roba el show estas las posteriores una gran angular de 64 megapíxeles otra un trama gran angular de 8 megapíxeles y el macro de 2 megapíxeles muy atractiva esta cámara además como pueden ver tiene ese bumper que protege al dispositivo y el lector de huella en pantalla el google services como pueden ver ahí y algunas aplicaciones precargadas algo que llaman hot apps que para algunos puede llegar a ser bloatware lo bueno es que varias de estas aplicaciones se pueden llegar a borrar dado que muchas veces no sólo ocupan espacio que es bastante codiciado dado que no hay la posibilidad de tener una memoria micro sd aunque la versión que nos llegó a texte de las de 256 gb de rom para muchos usuarios no es agradable tener estas aplicaciones precargadas entonces como pueden ver se puede llegar a desinstalar algunas y otras como por ejemplo las hot apps se pueden llegar a desactivar para que no se muestre tal como lo estamos viendo en pantalla ahora al volver se van a dar cuenta que efectivamente también podemos quitar otras tiendas de aplicaciones como el app marketing y demás y usar lo que en esta zona es lo más adecuado que es google play con los mobile services algunos usuarios nos han dicho que esas aplicaciones para ellos no son bloatware que efectivamente ayudan como esta del vídeo a complementar por medio de esa capa de personalización lo cual es también es muy válido como dicen por ahí todo va en gustos y lo importante es que el usuario tenga opciones precisamente para generar ese ambiente de la forma que más les guste y les sirva a nivel de opciones y como dicen para los gustos los colores el gt master edition tiene algo bien interesante y aquí estoy buscando precisamente la función para dejar la pantalla siempre encendida mostrando información genérica que pueda dar información y que efectivamente no llegue a drenar la batería de una manera agresiva entonces se puede tener el reloj y demás lo cual puede resultar bastante interesante para muchos además acá puedo cuadrar por así decirlo la tecnología la temperatura que voy a tener en pantalla modo oscuro modo claro lo cual también ayuda para darle cierto estilo al teléfono y vemos muchas otras opciones en donde se puede cuadrar tamaño de la frente y otras que generen comodidad fíjense que pese a la capa de personalización que a veces hace que los usuarios más acostumbrados al android vainilla se pierdan pues están la mayoría de opciones disponibles debido a que tiene los servicios de google lo cual va a garantizar que la interacción va a ser fluida para la gran mayoría de usuarios familiarizados con android y como pueden ver existe la posibilidad de ampliar de manera dinámica y virtual la memoria ram o temporal para esas ocasiones en las cuales se necesita un poco más en los juegos o al ver algunos vídeos muy pesados y demás aquí podemos ver algunas otras opciones como ven hay un montón de aplicaciones precargadas pero uno puede empezar a explorar a ver qué es lo que le sirve y qué no y borrar porque pues muchas no están o no son conocidas en esta área del planeta entonces fíjense aquí vamos a intentar desinstalar la bueno hasta el momento la experiencia ha mostrado que varias de estas se pueden desinstalar está efectivamente el equivalente a la guía virtual de este smartphone y fíjense el ángulo de visión sigue siendo bastante bueno acá podemos ver todos los detalles en ningún problema y sin que se pixele está súper amoled el tamaño y el peso son bastante adecuados la cámara es muy vistosa y dentro de poco vamos a ver qué tal rinde porque una cosa es lo que se ve y otra cosa es cómo funciona pero en general se ve que es un producto bien acabado y muy bien pensado pero volvamos a lo que hay en la caja aquí nos encontramos otra sorpresa esta carga de 65 vatios SuperDart que realmente ayuda para todos aquellos que se les olvida cargar el teléfono en la noche porque en aproximadamente 30 o 35 minutos puede cargarse de 0 a 100 y acá está el correspondiente cable de USB-A a USB-C y la herramienta para acceder a la SIM eso es todo no hay nada más en la caja para los que les preguntan debajo no hay ningún otro compartimiento para los dífonos así que no están incluidos eso es todo lo que hay en la caja y aquí vamos a ver un poco más la parte de la carga fíjense empieza y muestra que es SuperDart lo cual garantiza que va a ser bastante rápida ahora a nivel del peso muchos se preguntan qué tan pesado puede llegar a ser y aquí está 194 gramos no está nada mal para todo lo que tiene el smartphone este Realme GT Master Edition que aunque no es tan potente como el GT efectivamente no desmerece porque tiene mucho que dar para todos esos usuarios que tienen un presupuesto propio de la gama media y aquí volvemos efectivamente para ver un poco las opciones de cámara en donde en la opción de más encontramos esa parte de la fotografía callejera y aquí vemos los filtros que tienen varias opciones de color dramáticas Cyberpunk que es muy conocida por bastantes y esto que emula el alcance vocal de los lentes más usados por los fotógrafos entonces usa el zoom para moverse entre los 16 milímetros 24, 50 y hasta los 120 milímetros además si vemos en la parte izquierda tenemos la opción de tomar fotos en RAW cambiar un poco la parte de los colores y demás y pues obviamente en RAW no se puede usar esta parte de los filtros y vamos a volver efectivamente en RAW solamente se puede tomar con la cámara principal dado que capta muchísima información esto es para los más pro y tenemos algunas otras opciones como el video dual la parte del ultra macro que vamos a estar probando fíjense muestra más detalles de los que se ve con la cámara normal y aquí efectivamente podemos hacer otras cosas como grabar con la cámara frontal y posterior al tiempo y al mejor estilo de los expertos grabar video o tomar fotos cuadrando opciones como la velocidad la apertura como pueden ver sin ser un fotógrafo consumado solo tomar fotos de vez en cuando con el smartphone se pueden lograr resultados bastante interesantes con estos filtros y una buena iluminación en exteriores hace un buen trabajo fíjense los detalles del pistilo y demás inclusive los colores de los filtros hacen cosas interesantes en la noche empieza a aparecer algo de ruido alrededor de las luces pero en interiores la cámara se comporta bastante bien capta detalles le da colores interesantes profundidad hasta la cámara lenta logra buenos detalles desde que se use bien así pues se puede decir que es un set de cámaras que vale la pena probar y sacarle el gusto como podemos ver a continuación la capacidad de respuesta del GT Master Edition es bastante buena en ningún momento se siente que el Snapdragon 778G unido a esa buena tasa de respuesta de 120 Hz empiece a flaquear lo cual va a ser toda una bendición no solo para los gamers sino también para las personas a las cuales les gusta consumir contenidos bueno y ahora vamos a ver que tal es el audio y la visualización del Realme GT Master Edition como pueden ver tiene un parlante mono pero suena bien lástima que solo tenga uno porque se puede llegar a ahogar el sonido o encajonar cuando yo lo cojo así los ángulos de visión aunque se empieza a desvanecer un poco el color no está mal tiene 4300 mAh de batería a nivel de navegación como pueden ver está bastante bien fluido los contenidos se ven vibrantes por ejemplo vamos a cargar este video no hay problema o sea la taza de refresco nos permite consumir fácilmente inclusive pasar rápidamente de un lugar a otro sin que se sienta que está quedado el móvil y sobre todo como lo habíamos visto anteriormente en el modo GT que como pueden ver optimiza el rendimiento es bastante interesante aquí vamos a ver en los juegos fíjense que hay un asistente de juego que nos ayuda a configurar todas las opciones para saber si queremos que entren mensajes o no como lo que está pasando en pantalla podríamos bloquearlo acá podemos tener una segunda ventana por ejemplo para el messenger en caso de ser necesario pero ya vamos a ver el desempeño en juegos como Call of Duty Mobile en general el real me gt master edition es una muy buena opción desde que usted no necesite la carga inalámbrica pues no la tiene ni tampoco resistencia al agua y al polvo de resto como lo hemos visto en la reseña el desempeño es muy bueno representa un gran retorno de la inversión la fotografía callejera o street mode es genial la fotografía callejera es para todos aquellos fotógrafos aficionados que quieren experimentar con filtros con los diferentes tipos de lentes e inclusive con esa ayuda extra que le puede dar la marca así que creemos que el real me gt master edition es una muy buena opción y además recuerden que es el equivalente a la gama alta que llega a nuestro país y al latinoamericano